Impecable, acabo de salir de la cocina, primer día de servicio, hoy desayuno continental y la verdad que me encantó, me encanta trabajar con gente que tiene ganas en la cocina si hay algo que vi hoy, es que todos tienen ganas de cocinar y eso es muy lindo para un cocinero Alex lo vi fantástico, a Alex le tocó hacer el servicio y la verdad que está habituado a hacer servicio, la verdad que lo vi bien quizás soes con las palabras, pero muy activo en el trabajo me gustó mucho Walter Tayhiero, tiene una seriedad, tiene muchas ganas de trabajar lavó, hizo de mozo, cocinó, la verdad que la revelación hoy, creo, por la seriedad fue Walter había unos cuantos desparramados, después de dormir había un par que dormimos mal parece que hay gente que ronca, no habituados a la cama, las cuchetas hubo una que tardó mucho en venir a trabajar, que fue Milita pero en el resumen hay un lindo equipo con ganas de trabajar y con ganas de ganar y eso me gusta mucho